Bueno, 11 con 17 estamos hablando sobre el autismo. Entonces, la pregunta cae de madura, milagros. ¿Qué es el autismo? El autismo es una condición genética. Es una condición. Nadie es autista. La persona tiene autismo. Es una persona que nace con ciertas características y trastornos en el desarrollo, como por ejemplo, la falta de lenguaje, la hiperactividad, el aleteo, cuando el niño mueve las manos. El movimiento repetitivo, cuando se empiezan a mover de adelante hacia atrás. O cuando aletean las manos, o cuando hacen sonidos. Son una serie de características que influyen bastante en su desarrollo. Hacen que la persona no se desarrolle adecuadamente, y entre ellas la hiperactividad también. ¿Hay niños autistas que nunca llegan a hablar? Hay niños con autismo que jamás llegan a hablar. ¿Por falta de estimulación? No, porque tienen esa característica, tienen un tema en el cerebro que les impide hablar. ¿Hay niveles de autismo, milagros? Claro, hay niveles de autismo. Hay las personas que tienen síndrome de Asperger, que es el autismo genial. Decían que Einstein tenía Asperger, Asperger, que Bill Gates tiene a Asperger, personas geniales. ¿Cómo se detecta? Que son muy buenos pintores, que son muy buenos músicos, que lo que hacen, lo hacen de una forma genial. ¿Pero cómo se detecta ese síndrome? ¿Por qué lo mencionas? Habla, la persona habla correctamente, no se sociabiliza mucho, y es genial en lo que hace. Justo Tani Chik te preguntaba sobre eso, creo que Tani Chik ya fue resuelta la... Te preguntaba sobre el síndrome del... Asperger. Exacto. Y después hay el autismo de Kanner, que tiene las limitaciones en el... Autismo de... De Kanner, que es el científico que lo descubrió. Ya. Descubrió el... Ya. El científico de autismo. Que la persona no habla, o habla muy poco, o habla como un bebé, pelota, ta, dame, da, o Coca-Cola, la, o cosas así, ¿no? ¿Te molestan las bromas que hacemos normalmente muchas personas? Me incluyo, ¿ah? Porque asumo también, por alguna vez, cuando de pronto alguien está callado, oye, ¿qué? Tú eres un autista. Sí, me molesta mucho. Me molesta mucho porque vivo día a día como una madre que lleva, trae al hijo, y que ve cómo a él le cuesta mucho avanzar, le cuesta mucho crecer, le cuesta mucho desarrollarse, le cuesta mucho. Me molesta bastante cuando alguien se refiere a otro, eres un autista, te comportas como un autista. Sí. Eso me parece una cosa, pero porque la persona que lo está diciendo no sabe realmente lo que hay en el alma de una persona con autismo. O estás encerrado en tu cuarto, ay, sí, sabes que está en modo autista. Eso es... ¿Cómo? Pero a veces también cuando escucho eso digo, no saben lo que es... No saben lo que es estar en la piel de una persona con autismo. Bueno, y entonces, ¿cómo es la piel de una madre que tiene un hijo con autismo? ¿Cómo has procesado todo esto? Bueno, me ha costado bastante. ¿Te culpaste al inicio? Bastante. Bastante. ¿De qué te culpabas? Pasé por unos meses de estrés, porque cuando yo estuve, estaba en cinta de Jimmy, yo estaba en plena campaña. Hice una gestación con bastante estrés. Y yo era la culpable. O sea, mi hijo tiene autismo porque yo viví nueve meses estresada. ¿Tú pensabas eso? Claro, claro. Qué fuerte para ti cargar todo. Entonces, he cargado con eso y créeme que cuando me enteré que Jimmy tenía autismo y bastante tiempo después, yo estaba manejando el carro, haciendo algo y pensaba de pronto, no, esto es un sueño, voy a despertar. Es un sueño, voy a despertar. O sea, tú decías, mi hijo no es autista. Claro, estoy en un sueño, estoy en medio de un sueño y voy a despertar en algún momento, ¿no? Hasta que, bueno, me di cuenta que nunca iba a despertar. Hay otra cosa que sucede y me gustaría que nos expliques. Sí. Cuando alguna vez en mi vida traje un nido para niños con habilidades diferentes, los papás peleaban mucho, las parejas tenían mucha crisis porque uno le echaba la culpa al otro, la mamá quería hacer algo, el papá quería hacer la otra cosa y era un choque de vagones culposos, ambos, y que al final muchas parejas se desintegran por eso. Bueno, yo diría que el 80% de las parejas que tienen a una persona con habilidades diferentes están separadas, ¿no? Es bien difícil cargar con este peso que es bien fuerte para la familia, ¿no? Y es porque quiere proteger mucho a la persona y bueno, y hay opiniones encontradas, ¿no? Mientras uno quiere imponer la disciplina, el otro quiere aplicar otra cosa y al final se terminan peleando o por último uno de los dos termina yéndose de la casa porque se cansa de la situación de estrés porque realmente no es fácil, ¿no? La persona es una persona con su carácter y tiene a veces altos y bajos y muchas veces más bajos que altos. Entonces, bueno, yo tengo, por ejemplo, anécdotas en Wong de Wong me conocen porque Jimmy cuando era chiquito hacía unas cosas se tiraba al piso y era como si fuese un niño todo el mundo decía que malcriado pero no era malcriado era una reacción una reacción de él, ¿no? Una reacción de una persona que no estaba contenta con lo que estaba pasando y no sabía cómo expresarse y tenía una condición entonces no podía yo explicarle a toda la gente oye, mi hijo tiene autismo ni un cartel oye, mi hijo tiene autismo bastaba verlo dos minutos para darse cuenta que lo tenía, ¿no? Pero digamos que te enfrentabas a la mirada social uff o sea, digamos discriminatoria Exactamente Calla tu hijo Calla tu hijo ya, que este es malcriado ¿No? Jimmy habla Muy poco ¿Qué dice Jimmy? ¿Cómo se comunica? Ese colálico le dices hola Jimmy ¿Cómo estás? y te dice hola Jimmy ¿Cómo estás? No te dice estoy bien, milagros Jimmy, ¿estás bien? Bien o te dice bien o te dice estoy bien entonces te das cuenta ¿No? Y ya ¿Te abraza? Bastante ¿Ya aprendió a abrazarte? Bastante No solo a mí sino a todo el mundo da beso a todo el mundo la verdad es que ha mejorado probablemente ha madurado y junto con la maduración ha está avanzando bastante ¿Entendido?